En Goñapa, definitivamente el debate de control político sobre el paramilitarismo en Antioquia en la época en que era gobernador, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, se realizará el 18 de septiembre en la Comisión Segunda del Senado que preside el senador de la U, Jimmy Chamorro. Así lo determinó hoy la Comisión de Ética del Congreso, presidida por el conservador Jorge Hernando Pedraza. El Centro Democrático trató de impedir el debate recusando al senador Iván Cepeda, quien lo citó. La recusación fue rechazada por la mayoría de la Comisión de Ética por considerar que no podía establecer el precedente de que para evitar un debate de control político, cualquier persona podría denunciar a un senador y con ello bloquearía el debate. La Comisión finalmente excluyó del cuestionario de Cepeda una pregunta dirigida al Min Interior sobre los eventuales lazos del senador Uribe Vélez con paramilitares cuando era gobernador de Antioquia por cuanto el reglamento del Congreso no permite preguntas de carácter específico, particular y concreto. El debate quedó convocado para el próximo jueves 18 de este mes. Hasta mañana, que descanse.